¡Suscríbete al canal! También modelo gordita, ¿no? Y modelo delgadita, ¿no? Taza XXL XXX, vámonos Hay una mujer que vive Solamente pa' quererte Solamente pa' quererte Hay una mujer que vive Solamente pa' quererte Porque el día que naciste Tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre La que te llevó en su celo Y luego te dio la vía La cama mandó su sueño De quererte mientras viva Si la tienes, dale un beso Y cuídala todos los días Y te hace falta como el aire Como tu madre te quiere Nunca va a quererte nadie Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Palma del Río Están los compañeros ahí esperando ¡Ole las guapas! ¡Ole! ¡Un aplauso para mi cuñado! ¡Ole! ¡Sí! Muchas gracias Carmen y Carlota Cuñado, gracias Gracias Pero voy a decir Que cada vez que me regalan un ramo Para mi cuñado Ramón también Tengo que decir Que mañana Los tiene Nuestros padres Que están juntitos los dos Así que de parte de ustedes Va para mis padres Gracias Encantada de estar aquí Gracias Y cada vez Que sea necesario Gracias Palma del Río Aquí estarán las Carlotas ¡Hasta pronto! Y hasta que La Palma quiera Aquí estarán las Carlotas ¡Ole! ¡Mira qué arte más grande! ¡Ole, oye, oye!